Música Hola, hola kimuchitas, kimuchitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal El día de hoy, bueno, ya saben, traigo este maquillaje que hicimos en el anterior video Y bueno, aprovechando este maquillaje, dije yo voy a grabarles también un video de Katrina Así para que puedan ir viendo qué Katrina o cuáles pueden o practicando para sus Días de los Muertos de México Así que bueno, la verdad es que no sé muy bien qué Katrina me voy a hacer Pero algo bonito saldrá y fácil les voy a hacer para que puedan ustedes hacerlo Ya no les hablo más y empecemos Lo que sí voy a hacer, voy a cambiar el labial que traigo por este de aquí de Otsuo, niñas Para empezar luego a hacer el maquillaje de Katrina Aquí vamos a utilizar sombras, delineadores y así cosillas fáciles para que las que no tienen en su casita Algo especial como para hacer las Katrina Este, lo puedan hacer Entonces nos vamos a pintar Nos vamos a pintar el labio de este color Es mate, o sea, es un poquito más fuerte del que traía No, el que traía no era, no era nada, no era mate Entonces, vean así Voy a agarrar un delineador en plumón cualquiera que ustedes tengan Y bueno, vamos a guiarnos de nuestro, este, lo que hicimos el contorno Entonces vamos a agarrar de aquí, o sea, de la orejita de aquí Bueno, no sé si me va a salir bien, vamos a intentarlo Pero hace tiempo que no hago nada de esto Pero bueno, ya antes de empezar octubre voy a empezándole a practicar Entonces aquí, de hecho, lo voy a estar cogiendo así Así Y más o menos hasta por aquí esta línea No se preocupen que después este lo vamos a hacer mejor Solo que ahora vamos a hacerlo, pues el dibujo Vámonos a hacer como una Una vueltita Y lo voy a guiar así Y así Vean De esta manera Aquí lo hacen como en forma de bolita o algo así Ok Decidí que lo voy a hacer un poquito más largo de aquí, niñas Entonces nomás le hacen otra Así como aquí En otro ladito No se traumen haciendo esto Porque realmente es algo que Es complicado Y ya se van a estar cogiendo cualquier Este, base que no utilicen Corrector, no sé Yo voy a agarrar una base que no utilizo Y voy a estar poniendo Ya que no vamos a hacerlo con ningún producto especial Que es para Halloween O para hacer maquiajes artísticos No más con cosas que tenga en su casa Entonces necesitamos poner sombra aquí Pero como ya traigo la base y todo Pues no va a agarrar la sombra Entonces tengo que ponerle base o corrector Para que así la sombra este pegue Pogiendo cualquier paleta Esta de aquí es una paleta de Delance Así voy a estar utilizando la sombra negra que trae aquí Y voy a estar rellenando todo donde hemos puesto la base Pogiendo ahí una brochita Y le va a empezar pues a A poner todo lo que es La sombra negra Claro que cuando uno no tiene materiales especiales Pues para hacer el maquillaje Pues nos vamos a tardar más A lo que sería pues agarrar una paleta Que se activa con el agua Sombras que se activan con el agua Ahí es mucho más fácil Y menos este Pues menos trabajo O sea no te va a quitar tanto tiempo En cambio como ahorita estamos haciendo todo Lo posible para hacer con Productos que tenemos en casa Pues sí nos vamos a demorar un poquito Ok Ok niñas pues así vean Ya terminé después de no sé cuánto tiempo Bueno pero ya traté de hacerlo bonito Para no que no se vea ninguna sombra salida Ni nada por el estilo Pero ya ahí quedo vean Ahora voy a estar agarrando la misma sombra negra Pero con una brocha de difuminar Le quita un poquito el exceso en su mano Y luego vámonos a difuminar aquí un poquito del negro Así bonito En movimientos circulares Todo esto De esta manera Ahí ya ven Bueno la cosa es que se toma su tiempo Porque pues Cuando se hace con sombras Uno tiene que sacar paciencia De donde sea Porque a veces pues no nos sale bien difuminado Y pues Y pues ahí nos ponemos a renegar Niñas para difuminarle un poquito más Voy a estar colocando esta sombra de aquí Que no llega a ser anaranjada Aquí así Para tratar de difuminar Lo que es el negro Y quede así como Un tipo de grade Ahora lo que voy a estar utilizando Va a ser un delineador Niñas Delineador que no usen mucho Y así Y Voy a estar haciendo una línea hasta aquí Y hasta ahí Tómense su tiempo Porque pues No es fácil Vayan practicando Para que así no les tiemblen la mano Cuando se vayan a hacer algún maquillaje Uno Las líneas ahí Entonces ahí va uno Uno Dos Tres Agarra un poquito de sombra Negra Y te van a estar Pintando ahí Adentro de los labios Ok Y voy a estar tratando De guiarme aquí Las ojeras Entonces Hasta ahí lo que tengo que hacer Es La parte de la El lugar negro que trae Katrina Así Entonces voy Y paso La La sombra Ok niñas Pues aquí le voy Metiendo más sombra negra Para pintarlo Y unirlo Con la parte de aquí encima Así Ok Ahora voy a estar utilizando Esta sombra Y lo voy a estar colocando Justamente aquí Para difuminar Esta zona de aquí Ok Y el negro Movimientos Circulares Vamos a estar Ok niñas Pues así ya Está más o menos Difuminado Entonces ahora Ahora voy a estar colocando Aquí un poquito de corrector En toda esta zona Al Al ras de mis Pestañas De esta manera Ok niñas Después voy a estar poniendo De aquí De estas bolitas O así A Alrededor de De la línea que hicimos Ok Voy a estar pegando Con pegamento de pestaña Entonces voy a estar colocando Aquí Voy a estar colocando Aquí Aquí Y aquí Así Voy a poner Otra Y otra Y otra Y otra Y otra Así Entonces Ahora Voy a agarrar Unas Perlas Que traigo aquí Justo No sé qué maquillaje Y al último Le voy a poner Una Bolita Así Ahí está Y Al comienzo De aquí Aquí voy a pegarle Una Una perla Niñas Ya terminé De poner Las piedritas Aquí Entonces Ahora sí Vamos a hacer La parte De aquí Encima Y dando El detalle De la nariz Entonces Voy a hacerle A la nariz Algo así Vean Me asuste Pensé que no Estaba grabando Ay Chingado Como Unas gotillas Ok Una Dos Y aquí En el centro Le voy a hacer Un puntito Un puntito Y listo Ahí Ahora voy a hacer Este Ay No Eso es lo más difícil Fumimos Ahí Y este Así Ahora Le vamos a Pintar Aquí Voy a hacer Algo así Ok Y aquí También así Empiezo Ok Ya le repasé Ahí más o menos La La situación Ahora le voy a hacer Unos Unos Puntos Ya Ahí Y listo Ok Así Y Luego Este De aquí Pues Voy a tratar De hacerlo Bonito Ahora Pues Aquí Lo voy a Jalar Para aquí Encima Pasar Las Líneas Ok Así Hacerlas Pues Seguño Las telas De araña Ok Ah Y para que Esta parte No Las pelusas No queden vacías Vamos a Ponerle Contorno Negro Ok Ahí agarren La brocha Negra Que estaban Difuminando Por aquí Y entonces Vámonos A Lo que Tiene La brocha Nomás A tratar De Contornear Poquito Ok De manera Así Niñas Poquito Poquito Ok Niñas Ahora Aquí Con la brochita Que ya Tenían Que estaban Pintando Lo que Es El negro Voy a Estar Coloreando En la Parte De aquí Pintando En la Parte De la Tela De araña Y Quimochitas Y Quimochitas Este maquillaje Cabría Así Espero Les haya gustado Está súper fácil Solamente Es puras Sombras Y Combinarlo Ahí con Piedritas Y Bueno Pues Hagan volar Su imaginación Pero Espero Que les haya gustado Esta idea Les mando Un besote Enorme Gracias Por verme Hasta este Punto No Olviden Dejarme Sus deditos Arribas Si les Gustó El maquillaje Compartan Con sus Amigas Sus Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo Videito